Hola a todos, como están? Mi nombre es Unicar Nox y perdón que estoy hablando tan bajito y con cero ganas, pero la verdad que son las 10 de la mañana y ya recién me levanto y realmente no tenía idea de qué carajos iba a grabar, pero tenía que grabar porque no los iba a dejar sin video. La idea de hoy era grabar un make-up tutorial de maquillaje para ojos azules, porque me compré el íntegro de textos azules, así que quería estrenarlo y básicamente las chicas, no hay muchos tutoriales de maquillaje para ojos azules y hay muchas chicas que tienen ojos claros, así que iba a hacer ese tutorial, pero yo tenía toda la semana organizadita, todo bien ordenadito, lo que pasó fue que me llamó mi jefe del kioskodón de Ojo y me dijo mañana a la 1 y yo, ok, es plata, así que sí. Y después pensé, ¿qué mierda hago con el video? Porque tengo que grabar al fin y al cabo. Así que básicamente no voy a estar grabando el tutorial más que nada porque es un video largo que se hace y tendría que pasarme medio día o la mañana haciéndolo. Así que básicamente lo que voy a estar grabando el video. Así que básicamente lo que voy a estar haciendo ahora, se me había ocurrido hacer tipo un gameplay o algo así de... Estoy pensando si hacerlo de... Del Geometry Dash o del Karmic Dash. Sí, es muy estúpida la idea, pero es lo que tengo. Y si no, otra idea que era hacer cosas que hago. ¿Qué me parece que voy a hacer eso? Así que... Empecemos. Cosa que amo número 1. Mi mascota Copito. Para los que no conocen a Copito, ahora se los voy a presentar. Copito. Bueno, está escondido ahí abajo, pero... Esa bola de pelos. Blanca que ven ahí. Eso es Copito. Es un topo ruso. No es para nada. No le digan cobayo, no le digan... Chinchilla, no le digan nada de eso porque no le gusta. Es un topo ruso, punto. Es un hámcer. Otra de las cosas que amo... Cosa que amo número 2. Es mi hermano. Mi hermano es la persona que más amo en el mundo. Él me enseñó muchas cosas y me ayudó en muchas otras. Ya sé positivo o negativo, siempre estaba ahí. Hace mucho que no lo veo y lo extraño mucho, así que... Hermano, si me estás viendo, un beso enorme. Otra de las cosas que amo, cosa que amo número 3. Cosa que amo número 3. Mi novio. Federico Nahuel Bossi es el amor de mi vida. Me trae loca, me trae tonta. Se manda sus cagadas, igual que yo, pero... Seguimos enamorados y juntos, ahora y por siempre. Así que... Si van a su canal... Bueno, en realidad todavía no tiene canal de YouTube, pero cuando vean su canal de YouTube... Sepan, chicas. Es mío. Cosa que amo número 4. Me trae un ojo. Cosa que amo número 4. El maquillaje. Amo el maquillaje. Yo soy maquilladora profesional y algo que me gusta mucho es maquillar chicas y maquillarme a mí, obviamente. Cosa que amo número 5. Amo vestir bien. Amo verme bien. Así como amo el maquillaje, también amo peinarme. Amo vestirme con buena ropa. Cosa que amo número 6. La ropa. La ropa, los zapatos, esas cosas. Amo. Amo la ropa y los zapatos. Soy loca de la ropa. Cosa que amo número 7. Los tacos. Me vuelven loca los tacos. No los tacos de zapatos. Los tacos, los tacos. La comida, tacos. La comida mexicana, tacos. Es algo que me puede, me pongo tonta cuando veo tacos y se me trae toda la baba, tipo mero. Básicamente así. Cosa que amo número 8. El sushi. Amo el sushi. Parece un gato cuando como sushi. ¿Vieron la película de Gatubela? Si no la vieron, les voy a estar dejando el link abajo para... De una página donde la pasan. La película de Gatubela es... En el momento en el que Gatubela se va a cenar con su novio o su cita. Y empieza a comer sushi como que... Y como que muy rápido. Entonces yo me siento así cuando como sushi. Soy un gato. Me amo. Cosa que amo número 9. Cosa que amo número 9. Los esmaltes. Me encantan los esmaltes. Ahora en este momento no tengo las uñas pintadas. Pero amo pintarme las uñas. Soy loca. Especialmente si el color combina con lo que estoy usando. Lo combino mucho con la ropa que estoy usando. No soy de combinarla con el labial. No soy de combinarla con el maquillaje. Si soy de combinarlo con la ropa que llevo. Cosa que amo número 10. Y creo que esta va a ser la última. Porque no se me ocurren muchas otras. Pero el amor de mi vida. Chicos y chicas. Son ustedes. Ustedes. La gente que está atrás de la cámara. Gracias por estar ahí atrás. Soportándome. Gracias por estar aguantando los videos con mala edición. Hasta que aprendo a usar el editor. Gracias por estar ahí. Escuchando mi voz de perro cuando canto. Gracias por estar apoyándome. Gracias a todas esas personitas. Esas 8 personitas. Porque. Recién empiezo. Son 8 personas. O sea. Esas 8 personas. Un beso enorme. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por los deditos arriba. Gracias por los comentarios tontos. O malos. O buenos. De por sí. Los comentarios me encantan. Gracias por compartir. Y gracias por estar ahí. Gracias por estar escuchándome. Gracias por estar soportándome. Son. La décima cosa. Pero la primera. En el orden. Es la primera. Que más amo. En este fucking mundo. ¿Sí? Este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor. Si les gustó. Denle dedito arriba. Comenten abajo. Alguna otra cosa. Que a ustedes les guste. O que ustedes amen. O que ustedes crean. Que yo amo. Por favor. Si tienen ganas. Y tienen ganas. De estar ahí pendientes. A ver si subo video o no. Tóquenle a la campanita acá arriba. Que les va a decir. Les va a llevar una notificación. De que subo video o no. Por favor. Suscríbanse. ¿Sí? Si no estás suscrito a este canal. Suscribite. Porque vas a ser una más. De esas personas que tanto amo. Y compartan con sus amigos chicos. Así. Somos cada vez más. Somos más. Les mando un beso enorme. Que estén muy bien. Y. Que la pasen linda. Chau chau. Gracias. Chau.